Es momento de sacarte de tu mundo Tan perfecto, aburrido y tan normal Que lo hagamos menos serio y más absurdo Intentarlo, salga bien o salga mal Y yo te invito a que vayamos por las calles sin un rumbo Como locos que se besan veinte veces por segundo Y yo te invito a que te olvides del reloj si estamos juntos Tus suspiros corren largos y los míos más profundos Pierde conmigo la razón Que no es pa' acuerdos este amor Y si las dudas se te arriman Yo les haré una zancadilla No tengas miedo por favor Yo juego un limpio corazón Si esta locura se termina Que dure el recuerdo de por vida Locura de amor Ay Somos 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 Y yo te invito a que vayamos por las calles sin un rumbo Como locos que se besan veinte veces por segundo Y yo te invito a que te quites el reloj si estamos juntos Tus suspiros corren largos y los míos más profundos Liberte conmigo Dude Pierde conmigo la razón Pierde conmigo la razón Que no es pa' acuerdos este amor Y si las dudas se te arriman, yo les haré una zancadilla No tengas miedo por favor, yo juego limpio corazón Si esta locura se termina, que dure el recuerdo de por vida Cambiemos el mundo por un día Mierde conmigo la razón, que no es pa' acuerdos este amor Y si las dudas se te arriman, yo les haré una zancadilla No tengas miedo por favor, yo juego limpio corazón Si esta locura se termina, que dure el recuerdo de por vida Locura de amor Lai-ra-rai, lai-ra-rai Lai-ra-rai, lai-ri-ra-rai